Esto no suena nada bien. En episodios anteriores, has sobrevivido a desastres catastróficos, como tsunamis, deslizamientos y huracanes. Pero ahora, el mundo entero está en peligro. Una guerra global ha estallado y los misiles viajan de un continente a otro. ¿Cómo puedes convertirte en uno de los pocos sobrevivientes de este escenario catastrófico? ¡Busca refugio! Porque te contaremos cómo sobrevivir a un apocalipsis nuclear aquí en Amy Music TV. En la actualidad, nueve países poseen armas nucleares. Si alguno de estos lanza tan solo una de las casi 15.000 ojivas nucleares en el mundo, esto detonaría una ola de caos y destrucción a escala planetaria. La explosión de una ojiva de un megatón genera una destrucción absoluta en un radio de un kilómetro. En 7 kilómetros, ninguna edificación soportará la onda expansiva. Y cualquiera que se encuentre a 12 kilómetros será golpeado por una ráfaga térmica capaz de causar quemaduras de tercer grado. Y si te encuentras a 20 kilómetros, cubre tus ojos. El destello de luz podría no matarte, pero sí dejarte ciego por unos minutos. ¿Qué deberías hacer al escuchar las sirenas? ¿Por qué huir puede ser una muy mala idea? ¿Y cómo sobrevivir después del ataque? Sobrevivir a un apocalipsis nuclear puede parecer desalentador e imposible, pero tenemos algunos consejos para resistir las explosiones iniciales y sus devastadoras consecuencias. Paso 1. Ocúltate. Suenan las sirenas y el pánico se desata. Es mejor que actúes rápido porque solo tienes unos minutos antes del ataque. Tu primer instinto podría ser huir, pero si odias el tráfico de los lunes en la mañana, no tendrás palabras para describir la clase de atasco que encontrarás. Las calles estarán repletas de personas intentando escapar. Este es el tipo de atasco en el que no quisieras pasar tus últimos días. Tu mejor opción es encontrar refugio lo más subterráneo posible. Si tú o un vecino tienen un resguardo de este tipo, claramente son personas afortunadas. Si tu ciudad tiene estación subterránea y tienes una cerca, corre hacia ella o intenta llegar al edificio de cemento más grande que puedas encontrar y busca el subsuelo. Si no tienes sótano, ubícate en el centro del edificio y ruega para que el concreto te proteja contra el estallido inicial. Esconderte en un edificio te protegerá del estallido y refugiarte bajo tierra te protegerá de la radiación. Es tu día de suerte. Encuentras un sótano para esconderte. Todo a tu alrededor tiembla con violencia cuando escuchas un estruendo ensordecedor. Aunque hayas encontrado protección, todavía es altamente peligroso afuera. Paso 2. Espera. Si sales de tu refugio demasiado pronto, podrías resultar con graves quemaduras. En tan solo 15 minutos, una lluvia de escombros y polvo radiactivo comenzará a caer. Y en menos de lo que piensas, todo a tu alrededor quedará cubierto de radiación. Si entras en contacto con cualquier objeto, podrías terminar envenenado. Esta es una forma terrible de morir. Trata de permanecer a salvo al menos 72 horas. Después de esto, será más seguro aventurarse. Mientras estés en el refugio, intenta encontrar alimentos enlatados, botellas de agua y un botiquín. Sin importar cuánta hambre tengas, asegúrate de no ingerir nada que no haya sido envasado durante la explosión. Recuerda que todo está cubierto de radiación. Tomas el teléfono para pedir ayuda, pero no tienes internet ni señal. No puedes quedarte aquí dentro para siempre. Así que es hora de explorar lo que quedó del mundo. Paso 3. Busca información. Tu primer contacto con el nuevo mundo es desolador. Todo lo que conocías es ahora un desierto de total destrucción. Pero no te detengas demasiado en la nostalgia. Necesitas huir del área radioactiva. Busca una señal de radio o alguna frecuencia en la cual puedas recibir información. Será vital para saber dónde hay refugios o si vienen más ataques en camino. Paso 4. Busca sobrevivientes. Depender de los líderes mundiales para superar este caos no es una opción. Vas a tener que confiar en ti y en la ayuda de los demás. Mientras te mueves por los edificios cercanos, busca supervivientes. La ayuda mutua y el trabajo mancomunado serán vitales para continuar con vida. Pero si te encuentras con grupos o personas hostiles, intenta salir de la situación sin ningún conflicto y ofreciendo algo a cambio. Paso 5. Muévete. Recolecta suministros y haz un par de buenos amigos con los cuales emprender destino hacia una zona más cálida. Debido a que la densa nube de polvo está cubriendo el sol, la temperatura empezará a disminuir. Lo ideal será buscar la línea del ecuador u otras zonas típicamente cálidas. Y no te afanes por empacar ropa de verano. Tu única preocupación ahora es sobrevivir. Tu grupo y tú lo han logrado. Aunque desafortunadamente, debido a la tierra radiactiva, tendrás que vivir de frijoles y atún enlatados por el resto de tus días. Pero saliste con vida de un apocalipsis nuclear y ahora eres casi un veterano de guerra. ¿Podrías soportar otra catástrofe? ¿O sobrevivir 24 horas en el Valle de la Muerte? No te preocupes. Estamos para ayudarte a superar lo que sea que la vida ponga en tu camino. Aquí en Amy Music TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!